Todos bien, sí, algunas molestias, pero como os digo casi siempre a estas alturas del año nos vamos abastrando pequeñas molestias pero que no impiden, no han impedido que los jugadores hayan entrenado con relativa normalidad y bueno, como supongo que me preguntarás, pues Andrés también yendo mejor, las molestias remitiendo, más puntuales, pero bueno, ganando también en chispa, velocidad, estar de forma, volver a tener el balón en las manos, estar con los compañeros, ya con normalidad y también mejorando día a día, mejorando día a día. No, 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 en absoluto no, 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 para nada entrenar con normalidad, Salah sabe que unos días juega más, unos días juega menos. Al revés, o sea, mi relación con Salah es bueno, tan buena como que mi hijo lleva el número 50 en la espalda de su camiseta, camiseta que le regaló Salameiri Sí, o sea que, con eso te digo todo. ¿Qué va? No, sí, lógicamente, el egoísmo bien entendido es normal, ¿no? Pero cuando el equipo gana, pues hay poco que discutir, ¿no? ¿La vuelta? Sí, yo creo que sí, mucho, mucho. Un equipo totalmente diferente. Yo creo que por dos motivos. El primero y fundamental, pues el trabajo, ¿no? Que no hay que olvidar que son el Cajasol, porque a veces nos olvidamos, ¿no? Y quien lo entrena, también es muy importante. Ese trabajo está dando sus frutos, ¿no? Una mejora clara en los aspectos defensivos. Ofensivamente, es un equipo que explota francamente bien las características individuales de sus jugadores. Yo creo que lo hacen muy bien. Además, en acciones que requieren que estés muy concentrado, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Porque si no, enseguida te encuentran las vueltas y obtienen una canasta fácil. Juegan con mucha intensidad, con mucha agresividad. Y luego creo que el segundo factor es la llegada de jugadores que han hecho mejores a otros jugadores, ¿no? La llegada de Blackney me parece fundamental. Es un base excepcional, con capacidad para anotar y decidir en momentos importantes, como ha hecho en las últimas victorias. Pero sobre todo para hacer mejores a sus compañeros, que además, con su llegada, pues se ha producido como un movimiento de fichas, ¿no? Y Tepic ha pasado a jugar en su posición habitual, que es la de jugador exterior en el 2 y en el 3, en lugar de jugar de base, como jugaba en la primera vuelta. Bueno, la llegada en su momento, esta la lesión de Latavius Williams también fue, yo creo, que clave, porque les dio muchísimo en el juego interior. Y ahora, bueno, pues se han reforzado nada más y nada menos que con Popo Mendes Abonso, ¿no? O sea, son el Cajasol y los entrenaditos, un gran equipo. Y muy polivalente, además, porque, claro, en la retina se te quedan muchas veces esos mates, ¿no? Que es capaz de hacer y tal, pero no hay que olvidar que es un gran tirador. Es un gran tirador, un jugador que va a abrir el campo, que tiene capacidad para defender a 4s y a 5s. Entonces, yo creo que les va a dar más polivalencia todavía, ¿no? Los 5s de Sevilla son bastante interiores, tanto Triguero como Balvin, pero ahora van a poder estar juntos Bogdanovich y Mensa Bonsu, lo cual les va a dar un rango de juego que va a ir más allá de la línea de 6.75, lo que le va a permitir que sus exteriores, que lo hacen, sigan posteando muchísimo, ¿no? No hay que olvidar que Satolansky, Tepic, Holland o Asbury son jugadores muy, muy atléticos y muy grandes. Hacen mucho daño cerca del aro. Bueno, yo creo que es más madera todavía ese estilo de juego que tiene Sevilla. Bueno, pues es un artículo espectacular, ¿no? Leído como aficionado o como abonado que soy del Obrador Irocap, me siento muy orgulloso de ver todo eso. Es bonito que venga alguien de fuera a contarnos lo que somos, ¿no? Pero realmente no empiezas a salir y dices, caramba, es cierto todo esto, ¿no? Qué chulo, ¿no? Alguien tuitaba ayer algo muy gracioso, que decía, aun siendo de Málaga parece de Castiñeriño, de Fontiñas, y luego empezó a salir ya, Amio, Ponte Pedriña, Vite, no sé cuánto. Pues parece que es de aquí que lo haya escrito Dani Barranqueiro, ¿no? Muy chulo, muy chulo, chulísimo. No, se lo digo, claro que se lo digo. Y le recuerdo un par de datos. Cuando se hable de la agresividad e intensidad, le recuerdo que son el equipo que mejor rebotea en ataque de la Liga, ¿no? Algo que tiene mucho que ver con el deseo y la intensidad. Y luego hay una cifra también objetiva que es totalmente demoledora. En los últimos 13 partidos han hecho 8-5. O sea, serían equipo de playoff de la parte alta. Si eso no es suficiente aviso, estaríamos muy relajados, ¿no? Nos va a costar muchísimo jugar contra un buen equipo que, repito, que como tuve ese inicio de 1-9, me parece 1-8, está en los puestos bajos de la clasificación. Su último récord es 8-5, pero luego solo hay que ver los jugadores que forman parte de esa plantilla, ¿no? Son jugadores de mucha calidad, porque, claro, los jóvenes, sí, pero, bueno, Satoransky es un jugador consolidado, Blakney tiene 35 años, Mensahonsun es un niño, Bogdanovich tampoco, Triguero tampoco, Hollande es un jugador excepcional, que además está en un momento de forma muy bueno, Mastepic, ex-panatinaicos, es decir, bueno, los jóvenes, bueno, no tan jóvenes, ¿no? Y muy buenos. Es que son un gran equipo, una gran plantilla, que han tenido un inicio muy complicado, y ahora lo están pagando, pero realmente su ras final, bueno, ras, ¿no? Porque son 13 partidos, que eso ya es tendencia, estarían en puestos de play-off. Bueno, yo penso que más que un número de victorias, eles conhecen, saben también como a nos, o como a vos, cale o camiño para cañar, y nas entrevistas que lleves facedes, y cada vez que poden falar, siempre falan de, cuando tenemos éxito, aparecen siempre as palabras defensa, intensidad de concentración, o camiño es muy fácil, es decir, cuando estamos así, tenemos muchas socios de cañar, cuando vimos dunha derrota, normalmente as que aparecen, estivemos 10 minutos floxos, non estivemos concentrados, non perlixamos o que debíamos, entón, a confianza ven directamente relacionada con esforzo, cuando defendemos millor, atacamos millor, y además, quinda que teña serros en ataques, sabes que xa atrás estás ben, o que temos é que ser capaces de voltar, a esa senda, do nivel competitivo, fora da casa, inda que as derrotas que tivemos fora, non son ahí apabullantes, es decir, bueno, que nos pasaron por enriba, pero si é certo, que si foran combates de boxeos, os merecedores, eran os que o conseguiron, Murcia perdemos por 6, en Badalona perdemos por 2, en Canarias perdemos por 7, es decir, bueno, penso que xa demostramos que éramos capaces de ganar fora da casa, e temos que intentar ter ese nivel que temos aquí, telo fora, non, porque é importante, é importante, sabendo que además, o millor está xa o teu millor nivel e podes perder, pero, a frase que nos gusta a nos é decir, bueno, que nos gañen, non perdernos, non, que hai unha gran diferencia. a frase que nos gusta a nos éramos capaces de ganar.